Muy buenas tardes a todos los que se han unido esta tarde. Iniciamos hoy la reunión pensando en nuestra muy querida compañera Pina Kelman, la recordaremos siempre en el Grupo Cultural por su entusiasta participación a través de los años, por su inteligencia y su simpatía. En su memoria seguimos con nuestro programa. Hoy tenemos invitada a una joven profesional que nos va a presentar un tema que llama poderosamente la atención por tratarse de la salud, del bienestar y del buen vivir de cada uno de nosotros. El tema se trata de entendiendo la medicina china una perspectiva diferente. La invitada es Débora Stone y les voy a hablar un poquito de Débora. Débora es acupuncturista, licenciada en el estado de Nueva York y certificada como herbalista china en Estados Unidos. Se graduó de un máster en ciencias en la medicina oriental tradicional y completó el programa de formación del Departamento de Medicina Integral en el Centro Médico Mount Sinai, Beth Israel, en la ciudad de Nueva York. Débora es también doula, certificada, o sea, acompaña y apoya a mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Antes de iniciar sus estudios de acupuntura, Débora hizo un bachillerato en ciencias en biología molecular y celular de la Universidad de Bath en Inglaterra. Bueno, actualmente tiene su consultorio por aquí en Escazú, en Costa Rica. Así que no le quito más tiempo y bueno, Débora, estamos aquí ansiosos de escuchar. Muchas gracias. Gracias, Helen, por la introducción. Bienvenida. Gracias. Gracias, Helen, por la introducción y a todo el grupo cultural de Celia Hoffman por darme la oportunidad de contarles un poquito sobre sobre esta medicina que a mí me apasiona. Ya se me calienta esto. Ay, perdón. ¿Esté? Está abierto el micrófono, ya. Ok. Perdón. Nada, quería de verdad agradecerles y bueno, espero que esto, esta medicina viene de otro lado del mundo, de otra cultura muy distinta a la nuestra, con una base en filosofía y en cultura muy distinta. Entonces sí, les pido que por estos minutos que tenemos, dejen de lado un poco las ideas que tienen sobre la salud y el cuerpo humano y abran un poquito la mente a verla desde otra perspectiva. Siempre me preguntan cómo, siendo una mujer de Latinoamérica judía, termino dedicándome a la medicina china y la respuesta es que fue un proceso. Fue que un día me gradué del colegio y decidí dedicarme, pero fue un proceso. Siempre estuve involucrada en todo lo que era salud, estudié biología molecular porque me quería dedicar, porque me quería dedicar a la genética. Y a lo largo de mi carrera y de mi vida adulta, siempre, los que me conocen saben que siempre he tenido este enfoque a la salud, alimentarme bien, consumir cosas buenas, intentar no usar tantos medicamentos y químicos y ese tipo de cosas. Y poco a poco fui llegando. Empecé con cursos pequeños en hermología, hice flores de Bach y poco a poco fui entendiendo también lo que era la medicina china. Pero lo que me cambió por completo y me hizo abrir los ojos fue que desde niña, desde que tuve mi primera menstruación, siempre sufría de mucho dolor. que me quedaba en cama, a veces tenía que quedarme en cama y no podía hacer cosas, varias veces me tuvieron que inyectar por el nivel de dolor. Y eso no solo me acompañó en la adolescencia, pero también en la vida adulta. Hasta que empecé con tratamientos de medicina china y inmediatamente vi el efecto. Ya no tenía ese dolor debilitante, ese dolor que no me dejaba funcionar. Sentía, tenía sensaciones, pero ya no de la forma que las tenía antes y eso terminó convenciéndome totalmente de lo maravillosa que es la medicina. Así que les voy a contar un poquito. Me están diciendo que no se escucha muy bien. No sé si es verdad. Un poquito más alto, tal vez. Voy a intentar. Creo que estoy a full, pero voy a intentar hablar un poquito más alto. Quizás es un problema del micrófono. O tal vez más cerca. Bueno, empecemos con qué es la medicina china. Es un sistema en realidad de pensamiento y de práctica que se ha venido desarrollando a lo largo de más de 2.000 años en Asia del Este. Empieza en la China, viaja a otros países en Asia del Este y ahí también hay cierto desarrollo de la medicina, pero principalmente es de la China. Por eso a veces uso el término medicina china, a veces digo oriental, porque viene de la China, pero es influenciada por otros países también. Se basa en estos principios taoístas o taoístas. A veces uno lo ve con una T en vez de la D, donde el Tao, el Tao, es el camino. Y la idea es de vivir en armonía con las leyes de la naturaleza. Y eso va a hacer que mi vida sea plena y pueda tener una buena salud y viva acorde a quién soy yo y cómo me desarrollo dentro de mi entorno. No ir en contra, sino ir con estas leyes de la naturaleza. Se basa en textos muy antiguos, mucho pensamiento crítico, extensa, observación y examinación clínica de cientos de años. Llega al occidente en los últimos 50 años, que es muy poquito tiempo para poder entender una filosofía tan diferente, una forma de pensar tan diferente. Y por eso es que a veces se crean estas nociones erróneas de lo que es la medicina. Y hay gente que la ve como si fuera vudú o como si fuera nada más un efecto placebo. Y otra gente que cree que es la única medicina y lo ve más como una religión. Y esto nada más genera barreras para el entendimiento. Comparando un poquito entre la medicina occidental y la oriental, como sabemos de la occidental la biomedicina está basada en evidencia, en muchos exámenes científicos, etcétera. Mientras que la oriental no tanto y es más con la experiencia. Todos estos cientos de años que se ha ido usando y que se ha ido viendo, qué funciona, qué no funciona, etcétera. La medicina, la biomedicina, lo que intenta es aislar categorías o agentes de enfermedades. Ve un síntoma, entiende cuál es el mecanismo, por qué se origina y llega a un diagnóstico muy preciso. La medicina oriental es muy distinta porque se tiene que ver la fisiología y psicología también completa del individuo. Hay un síntoma principal, pero solo se puede analizar en contexto con las características generales de ese paciente. Y se llega a algo que se llama un patrón de desbalaje. Y el objetivo viene a ser más hacia preservar la salud que al manejo de enfermedades. Se dice que un médico oriental es como un jardinero que está tratando de balancear todos los fenómenos de la naturaleza interna de uno mismo. No se puede explicar la medicina oriental sin hablar de la teoría del yin yang, que seguro todos han escuchado y han visto este símbolo que se llama el taiji. Sí, pero pocos la entienden. Es esta teoría donde se ve los opuestos complementarios, el calor y el frío. Toda esta lógica que explica todas las relaciones entre uno y lo otro, porque nada se puede entender por sí solo, sino solo en su relación con lo demás. Entonces no se puede entender que es calor si no se compara con el frío. No se puede entender que es frío si no lo comparamos con el calor. El lado blanco del símbolo del yin yang representa el yang, que también se ve como el lado soleado de la montaña. Y estos son características como calor, estimulación, movimiento, mucha actividad, fuerza, abrío, rapidez. Mientras que el lado negro o el lado oscuro de la montaña viene a ser el frío, el descanso, la calma, tranquilidad, receptividad también como al mar. Un nar viene a ser una acción clínica. Y los dos puntitos que están en este símbolo lo que representa es que cada uno contiene la semilla del otro y se transforma en el otro. Del día viene la noche, de la noche viene el día. Y es todo una ciclicidad, porque así funciona la naturaleza. Entonces la idea es que es esta danza constante, ¿no? De dar y recibir. Es como cuando uno en un partido de béisbol, la acción de lanzar la bola es una acción yang, mientras que la acción de recibirla es una acción yang. Y ahora, ¿cómo se ve todo eso en la medicina y por qué les estoy explicando esta teoría? Porque de la misma forma que vemos la naturaleza, vemos la naturaleza reflejada en nosotros. Y todo el cuerpo se puede ver en torno a esta teoría, que es la teoría del yunyan, donde todo lo que está más abajo y más adentro y la parte adelante del cuerpo, todo eso son características más yang, mientras que más arriba, o sea, por ejemplo, la cabeza en relación a los pies, o lo exterior, que es la piel y los músculos, la parte de atrás del cuerpo es yang. Y así, lo mismo hablamos con función, la función de algo, el chi, que es esta energía vital que se mueve por el cuerpo y que hace que el cuerpo funcione, que la sangre se mueva, etc. Todo esto es yang versus más estructura, ¿no? Como la sangre y los fluidos. Hablamos de temperaturas también, yin es frío, el agua se asocia con yin y todo lo que está mojado versus el fuego, lo seco, ¿no? Porque el calor seca. Y, bueno, todo lo que está caliente. También es esta idea de inquietud, todo lo que es rápido, transformación y cambio, todo eso son descripciones de yang versus la calma, lo que es lento, la conservación y el almacenamiento. Como les estaba diciendo, nosotros somos una correspondencia de la naturaleza. Y por qué es importante entender, ¿no? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestra geografía interna? Porque hablamos de que el mundo entero está reflejado en nosotros mismos. Esto nos ayuda a entendernos a nosotros y entender cómo debo alimentarme, qué es lo que mi cuerpo necesita, cuáles son mis necesidades, mis deseos, mis sueños, y qué camino debo de tomar. La teoría de los cinco elementos habla de que toda la naturaleza se puede explicar a través, que el cuerpo humano se puede explicar a través de los fenómenos de la naturaleza y a través de estos cinco elementos. Entonces, todo el tiempo estamos viendo en nuestro cuerpo cómo se relacionan estos cinco elementos. Los elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua. Y cada elemento está relacionado a cierta acción, a cierta forma de comportarse. Tiene un propósito y se asocian a colores, características, a estaciones, a órganos, tejidos, órganos sensoriales, o sea, los ojos, la boca, etcétera. Entonces, cada elemento tiene emociones que están relacionadas a ellos y sabores. ¿Por qué los sabores importan? Porque cuando queremos entender si hay algún desbalance en algunos de estos elementos, vamos a pensar en alimentos, en comida que tengan estos sabores. Cuando empezó la teoría de los cinco elementos, se puso la tierra en el centro. Y los demás elementos a su alrededor. El fuego, arriba, siendo calor, ¿no? Y el agua, abajo, siendo el frío, el balance entre uno y el otro. Y a los otros lados tenemos la madera y el metal. Como les dije, los elementos están asociados a las diferentes estaciones del año, donde la primavera, que representa el renacer, el que empiece a salir las flores, todo el inicio de todos los procesos, todo eso es una cualidad de la madera. El fuego, que se entiende más es el verano, porque hace mucho calor, ¿no? La tierra, decimos que es como el nexo entre el fuego y el metal. Y representa el final del verano. Y el metal es el otoño, o sea, cuando el proceso se va cambiando, ¿no? Es este cambio del fuego tan llano y va cambiando al agua, que es el invierno que es más lleno. También se puede explicar las diferentes fases del día de la misma forma, donde el amanecer, que es el inicio, es la madera, el mediodía es fuego, la tarde es la tierra, el atardecer es metal y el agua es medianoche. Y esto nos ayuda a entender procesos de tratamiento. Entender cuando algún elemento está desbalanceado en algún momento del año o en diferentes horas del día. Por eso es que es relevante en México. La nueva forma de acomodar los elementos dejó de ser como un eje con la tierra en el centro y se vio esta dinámica de cómo un elemento nutre al otro. Donde la madera nutre el fuego, la madera prende el fuego, el fuego quemando la madera nutre la tierra, de la tierra viene el metal, el metal nutre el agua y el agua claramente nutre la madera y los árboles crecen. Entonces esta idea de cómo se relacionan todos los cinco elementos. Cada elemento tiene órganos correspondientes. Y aquí es donde vamos a unir un poquito esta teoría del yin-yang. Donde vamos a ver que los órganos que se les asigna yang a cada elemento son los encargados de transformar. Mientras que los órganos yin son los que almacenan. Y cuando digo esto, la función de los órganos es de cierta forma parecida a la medicina occidental, pero no completamente igual. Con la madera nos relacionamos con el hígado como órgano yin. Fuego es el corazón, el órgano yin. La tierra es el vaso o a veces le dicen páncreas. El metal es el pulmón y el agua es el riñón. Y de los órganos yin tenemos la vesícula biliar en la madera, el intestino delgado es el fuego, el estómago es la tierra, intestino grueso es el metal y la vejiga al agua. Y ahora les voy a explicar un poquito más sobre cada elemento para que entiendan un poco mejor. Así que tengan paciencia que les estoy tratando de dar conceptos nuevos, pero que todo está relacionado y me parece que lo van a entender. Cuando hablamos de los elementos y lo hablamos en nosotros, en las personas. Cuando lo hablamos en las personas, Helen dice que se va a acabar la presentación en 10 minutos. Me sale esto a mí, no sé si le sale a ustedes. ¿Qué? Bueno, voy a seguir y ahora me dice si le sale a ustedes también. Cuando hablamos de los elementos, lo que vemos es que todos tenemos los cinco elementos. No es que simplemente tenemos un elemento o el otro, sino que estamos compuestos de estos cinco elementos. Solo que todos lo tenemos en porcentajes distintos. Entonces, aquel que tiene mucha madera, se le dice que es el pionero, el aventurero, independiente, rompe límites, es curioso, innovador y creativo. Al hígado se le asocia al sargento, que es el que da órdenes, el que planea. Y la vesícula biliar es el que controla el juicio, toma las decisiones y actúa. Cuando lo vemos en un desbalance, que es lo que nosotros buscamos, en la madera vemos frustración, impaciencia, enojo reprimido, depresión. Y también ansiedad, ansiedad es otra cosa. Físicamente se manifiesta como dolores de cabeza, migraña, tensión, dolores de un lado del cuerpo, porque eso está relacionado al canal de la madera, contracturas y vértices. Entonces, ¿qué necesita la madera para estar en balance? Cuando uno tiene mucha ansiedad, frustración, lo que uno necesita es moverse. Y la madera necesita mucho movimiento físico. Y necesita también hablar y conectar con otra gente y esta flexibilidad. Es como un árbol que es duro, es fuerte, la madera es fuerte, es el sargento. Pero si no tiene flexibilidad, viene un viento muy fuerte y lo bota. El fuego, una persona que tiene mucho fuego, es alguien que es muy inspirada, mucha motivación, carisma, deseo, es muy apasionado. Es un buen líder. Se habla mucho de los que tienen mucho fuego, son buenos líderes. Muy intuitivo, espontáneo y es hiperkinético. No se puede quedar quieto. Hay un concepto que se habla en medicina china que es el shen, que es como el cerebro. Pero este no es simplemente el cerebro en un tema mental nada más y cognitivo, sino que se le asocia también temas emocionales, todo lo que son las emociones y también el espíritu. Es un poco también relacionado al alma y quién soy yo y mi conexión con lo espiritual. Y decimos que este shen, la casa del shen es el corazón. Entonces, cada vez que hay emociones, temas de quién soy yo, de mi alma, siempre están relacionados al corazón. No únicamente, pero siempre pensamos en el corazón. El intestino delgado, lo que da es esta claridad mental, en separar lo bueno de lo malo. Cuando hay un desbalance, se ve euforia, excesos, agitación. Imagínense mucho fuego en el cuerpo. Y físicamente se puede ver como insomnio, palpitaciones, sudor, calor, confusión. La tierra está al centro, como les expliqué, de la misma forma que está al centro de nuestro cuerpo. Se asocia mucho a todo el sistema digestivo, a esta digestión de cosas, digestión de alimentos y digestión también de pensamientos y de ideas. La persona tierra busca la armonía, es el centro. Siempre está buscando la armonía, ser la mediadora, mucha lealtad, le gusta la seguridad y es muy predecible. Recibe este alimento, lo procesa y lo manda a todo el cuerpo de la misma forma que manda a los pensamientos. ¿Por qué hay una imagen de una vaca? Porque hay esta idea de que si no está bien balanceada, este alimento o este pensamiento va a estar pasándose de un estómago al otro. Entonces, en desbalance la tierra se ve como esta obsesividad, muy preocupado, dándole vueltas a un mismo tema. Es esto repetitivo, que uno piensa y piensa y piensa y piensa, entonces le impide hacer cosas o a veces le afecta en la digestión también. Se ve físicamente como cansancio, indigestión, retención de líquidos porque los líquidos se digieren en el sistema digestivo y problemas musculares. La mayoría de veces es como debilidad muscular, como que no llega el alimento a los mismos. Siendo tan complaciente en la tierra, es importante siempre para la tierra preguntarse quién soy yo, tengo los pies en la tierra y qué estoy haciendo para nutrirme a mí mismo, no solamente a los demás. El metal, su característica es que es una persona con mucha estructura, disciplina, vive muy acorde a sus principios, tiene orden, pulgridad y se dice que se asocia a esta capacidad de hacer dinero, porque el dinero, por lo menos en la antigüedad era de metal, entonces se le asocia mucho y se dice que son personas muy exitosas en sus negocios. El pulmón lo que nos enseña como energía es a contraer y expandir, contraer y expandir, entonces es esta estructura y disciplina y ritmo, pero no rígido, porque si es rígido entonces no puede respirar. Esa es la enseñanza del pulmón. El pulmón también decimos que es el órgano más exterior del cuerpo y el que tiene el contacto con el mundo exterior. Cuando hay problemas de alguien que se enferma mucho, que se contagia mucho, se resfría mucho, pensamos en el metal, quizás hay una deficiencia en el metal y tratamos de entender de dónde viene esa deficiencia. Entonces, el intestino grueso es esta energía de solitar lo que ya no nos sirve. Entonces, cuando estamos teniendo problemas de dejar ir algo que no necesitamos, pues pueden haber desbalances en el intestino, que se pueden ver quizás como estreñimiento. El desbalance del metal se muestra como indiferencia, rigidez, esta pared. No se puede hablar conmigo porque yo solo defiendo mi punto de vista. Hay mucha formalidad, distante y se asocia con las emociones de tristeza, melancolía y duelo. Y se ve reflejado en problemas como estreñimiento, problemas respiratorios, apno. Para el metal es muy importante compensar el control porque la estructura y la disciplina es muy buena y uno la necesita. Pero cuando hay mucho control y mucha rigidez, hay que compensarlo con espontaneidad y juego. Y también con conexión con las demás personas. El agua, la característica del agua, es que es una persona muy inteligente, muy introspectiva, busca siempre el conocimiento y el entendimiento. Es alguien muy sensible, que se siente que es una esponja para las emociones y puede ser muy maternal. Cuando hablamos del riñón, que es el órgano principal del agua, se dice que es la casa de la fuerza de la voluntad. Si un riñón está fuerte, tiene determinación, perseverancia y firmeza para cumplir nuestros objetivos. Cuando se ve un desbalance, se ve mucho miedo, aislamiento, soledad. Y se puede ver reflejado en dientes y huesos porque hay esta conexión del agua, del riñón con los dientes y los huesos, dolor de espalda baja, pérdida de oído, problemas reproductivos y de desarrollo. Y bueno, y acumulación de agua, porque también ayuda a sacar el agua del cuerpo. Ahora que ya les conté de los cinco elementos, les quiero explicar un poquito cuál es la dinámica entre ellos, cómo se relaciona, porque les había dicho que nada por sí solo nos da un entendimiento de lo que está pasando. Necesitamos entender la relación entre ellos. Esta relación se ve a través de dos ciclos. El primero, que es el que les estaba explicando, que es el ciclo de apoyo. La madera apoya o nutre el fuego, el fuego a la tierra, etc. Y tenemos este otro ciclo que está en la parte de adentro, las flechas de adentro, que es el ciclo de control. Si la madera está muy fuerte, actúa sobre la tierra y ejerce una especie de control sobre la tierra, como por ejemplo la madera que les había explicado, que es esta fuerza, es el general, es el que comanda, el que ordena. Si no está fluyendo correctamente, porque no tiene la flexibilidad que necesita y esta energía de la madera no está fluyendo y está muy fuerte, va a controlar a la tierra. Entonces hay mucha ansiedad y frustración que controla la tierra. ¿Y qué pasa? Este concepto del pensamiento ruminante, que va de estómago en estómago. Entonces puede ser que no estamos pudiendo quedarnos dormidos, estamos teniendo problemas para dormir en la noche, porque no paramos de darle vueltas a algo, por la ansiedad que me está dominando de la madera a la tierra. Y de la misma forma que esta ansiedad me puede crear este ciclo de pensamientos, también puede afectar mi sistema digestivo. Entonces es esta relación de, por ejemplo, la ansiedad con problemas digestivos, como que se me suelta el estómago. Entonces, ¿cómo hago para balancearlo? Necesito mover la madera, que fluya correctamente, y necesito quizás nutrir la tierra con el fuego. Y que era el fuego, esta conexión con los demás, esta espontaneidad, no darle tanta vuelta a todos los pensamientos, sino ser más espontáneo. Ese es un ejemplo, pero así es como funcionan todos los demás elementos entre sí. Ahora, para entender esta idea de por qué es importante entender nuestra naturaleza, entender esta geografía, es por algo que llamamos los tres tesoros. La cera de la vela representa a la esencia, a esto con lo que nacemos, nos heredan nuestros padres, vamos adquiriendo también de nuestro medio ambiente, pero básicamente es lo que heredamos, es la cera, donde su calidad y su reserva va a determinar el tipo de vida que vamos a tener. La llama está, es la fuente de luz, pero también es la que consume la vela, y es la idea de esta, del chi, el chi que es, es una energía vital que se mueve por todo el cuerpo. Que en medicina china es lo esencial para la vida, sin chi no hay vida. Necesitamos que este chi fluya correctamente por el cuerpo para que mueva todas las sustancias importantes del cuerpo. Si el chi no se mueve correctamente, la sangre no fluye, los fluidos tampoco están fluyendo correctamente. Si el chi no es suficientemente fuerte en el corazón, el corazón no puede palpitar, si no está fuerte en el pulmón, no respira. No, el chi toma diferentes acciones según dónde en el cuerpo está. No es lo mismo el chi que tenemos esta energía que tenemos en el pulmón, que tiene un propósito, versus en el estómago, que actúa distinto. Pero es esta idea muy distinta a nuestro pensamiento, donde la vida solo funciona, el cuerpo solo funciona porque hay una energía que está haciendo que funcione. Si la esencia es buena, es fuerte, y el chi no se está consumiendo tanto como se consume, trabajando demasiado, por ejemplo, no durmiendo suficiente, no alimentándose bien. Entonces, la luz que irradia la vela no va a ser suficientemente fuerte. ¿Y qué es esta luz? Es lo que les explicaba que era el Shen, que es nuestra mente con todas nuestras emociones, pensamientos y también nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, para que nuestra alma pueda vivir plenamente y encontrar su camino en este mundo, necesita de esta esencia y que este chi pueda funcionar correctamente. Hablando de chi, les cuento un poco de los meridianos que seguro han escuchado. Es esta web invisible de canales que transportan chi y también sangre por todo el cuerpo. Es un poco la idea de canales de agua que irrigan la tierra. Tratamos de entender un poco donde hay mucha agua, si está llegando mucho el agua o quizás no hay suficiente agua. Esa es la idea de estos canales. Entonces, trato de ver, ¿no está llegando suficiente agua a una parte del cuerpo? ¿Por qué? ¿No hay suficiente agua para llegar hasta el final, donde tiene que llegar? ¿O es que hay un bloqueo en algún lugar? Entonces, cuando tratamos de afectar los meridianos y de entender este tema, lo que tratamos de entender es, hay mucho chi, hay poco chi, ¿dónde están los bloqueos? ¿Y cómo puedo hacer para que todo funcione correctamente? De igual manera que los canales de agua, los meridianos, hay una parte externa, así como que lo podemos ver como los ríos. Y estos son los meridianos, los canales que van por el cuerpo, donde podemos acceder a estos puntos que llamamos puntos de acupuntura. Y también hay un canal que va internamente, que es más profundo, donde conecta este meridiano con diferentes zonas del cuerpo profundas y con los órganos. Entonces, si queremos balancear, por ejemplo, el pulmón, no hay necesidad de estimular el pulmón encima del pulmón, sino que uno lo estimula a través de estos meridianos. A través de, en este caso, el pulmón, que ahora les voy a enseñar, el meridiano que va por el brazo. Los meridianos, los principales, son bilaterales, van en los dos lados del cuerpo, van de arriba abajo o de abajo para arriba, y son simétricos, son igualitos. Los meridianos principales se asocian a los órganos que les había contado, como por ejemplo el del pulmón que les mencioné, que la parte externa, donde lo que yo puedo acceder, en este caso con las agujas o haciendo opresión o estimulando el punto, está en el brazo, pero ¿a dónde conecta? Internamente conecta con el pulmón y con el intestino grueso, que es el otro órgano metal, que los dos son metal. Aquí podemos ver otros ejemplos del meridiano del estómago, que empieza en la cara, baja por el pecho, el abdomen, y termina en el pie. El meridiano de la vejiga va por la cabeza, empieza en el ojo, va por la cabeza, y baja por toda la espalda. Entonces, si quiero tratar algún problema de la espalda, nada más puedo tratar el meridiano de la vejiga. No necesariamente hay que tratar la espalda. Y la vesícula biliar que va por el lado del cuerpo. Cuando uno va donde un médico chino, no les piden nunca radiografías o exámenes de laboratorio, por más que sí ayuda, no es esencial. Se usan otros métodos para diagnosticar, aparte de hacer preguntas, de observar, de sentir el cuerpo. Uno de ellos es tomar el pulso. El pulso se toma en posiciones distintas, como ven en ese dibujo, las dos manos representan órganos diferentes. Uno puede entender cómo está fluyendo este chi, y la sangre en estos meridianos a través del pulso. De la misma forma que siempre vemos la lengua, porque la lengua es un mapa de nuestros órganos internos. Por ejemplo, el corazón que está en la punta de la lengua, si está muy rojo, entonces me hace pensar que hay mucho fuego, mucho calor en el corazón, y cómo se manifiesta quizás en insomnio. O hay mucho tema emocional. La medicina tradicional china está basada en estos cuatro pilares de tratamiento. Uno es la acupuntura, otro es la herbología china, terapias manuales, como masaje, etc., y terapias de ejercicio. La acupuntura consiste en insertar agujas en puntos a lo largo de los meridianos. Como les enseñé, los meridianos son muy específicos, tienen un recorrido muy específico, y a lo largo del meridiano hay puntos, que es la idea de un río donde hay lugares en el río donde se acumula mucha energía. Y eso son, eso representan los puntos de acupuntura. Cuando ponemos agujas, lo que estamos tratando de hacer es acceder a la circulación interna del chi y la sangre y rebalancear el cuerpo. Hay más de dos mil puntos y las agujas son muy, muy delgaditas. Siempre me preguntan si duele, si la acupuntura duele. No debería haber dolor, hay una sensación cuando, más que nada cuando entra la aguja por la piel, pero una vez que la aguja ya está dentro, hay sensaciones, pero ya no dolor, no debería haber dolor. Y bueno, una imagen vale más que mil palabras, para que vean lo delgadita que son las agujas de acupuntura en comparación. A una aguja a mel. Hay muchas teorías en temas de investigación moderna de cómo es que funciona la acupuntura. Y la investigación se ha ido un poco, ya no se está investigando si funciona o no funciona tanto, sino cuál es el mecanismo, cómo es que esto funciona. La primera teoría que salió fue esta, que se llama el Gate Theory, donde se ve que cuando se insertan las agujas, lo que hay es un bloqueo de las señales de dolor del sistema nervioso central. Ahí está otra teoría que se asocia a las endorfinas, que la inserción de agujas libera endorfinas y por eso disminuye el dolor. Una teoría más nueva habla de la disminución de la inflamación y donde se ve que insertando agujas en ciertos puntos hay este efecto de cascada en las citoquinas, haciendo que disminuya la inflamación. Entonces, actualmente, se está investigando el mecanismo de acción en las infecciones, como COVID, por ejemplo, y en general en enfermedades de inflamación crónica, que a veces es tan difícil de tratar con la medicina occidental. Entonces, este da como otro enfoque. La herbología china es un poco distinta a la herbología occidental. En herbología china es raro recetar una sola hierba por sí solo, si no se receta en una fórmula donde hay una combinación de hierbas. Esta fórmula se basa en entender la función de cada hierba, cuáles son sus características o a dónde va, etcétera, y combinarla. Si tengo un síntoma, voy a usar una fórmula donde tenga una hierba principal que quizás esté en mayor cantidad y se le va a añadir otras hierbas que van a aumentar sus efectos o van a direccionar la fórmula hacia ciertas zonas del cuerpo y también bajar la toxicidad. O, por ejemplo, este balance de que si la fórmula tiene muchas hierbas que calientan, hay que meterle algunas hierbas que enfrían el cuerpo para no tener un exceso de calor en el cuerpo. Todo el tiempo se está viendo de balancear todo. Y también cuando se da las hierbas en fórmula, bajamos la toxicidad. Porque si se receta una hierba en 100 gramos, va a ser mucho más tóxico que recetar 10 hierbas en conjunto, 10 gramos de cada una. 10 gramos de una hierba es menos tóxico que 100 gramos. Puse esta imagen de este libro, el Shang Hanun, para que entiendan que esas fórmulas están basadas en este libro que se escribió en el 200 a.C. y muchísimas de las fórmulas que usamos hoy en día se basan en la base de las fórmulas que salen en este libro. Que se ha ido usando a lo largo de los años para entender cuál funciona, cuándo funciona y cómo ir mejorando. También es importante decir que hay ciertas hierbas que dependiendo cómo las proceso, van a tener acciones diferentes. Este es el ejemplo de Dachuan que es Rubar donde si yo lo seco la puedo usar para tratar estreñimiento pero si se fríe en vino y en vino hablamos de arroz puede ayudar a tratar dolores de cabeza. Por ejemplo, versus si lo hiervo en vino que ayuda con la circulación de la sangre. Y ese es solo un ejemplo. Esto es un típico, una típica fórmula china. Cuando uno va a una farmacia china eso es lo que están haciendo. Están midiendo, pesando cada hierba y juntándolas en esta combinación. Esto a uno le entregan en una bolsita y la idea es llevarlo a la casa y hervirlo. En un té hay todas unas indicaciones para cómo se prepara. No es simplemente hervirlo un ratito. Hay que hervir, volver a hervir, hay toda una preparación. Por eso, más comúnmente hoy en día un médico chino receta estas hierbas en forma de polvo o cápsulas, pastillas o tintura, que es lo que a mí me gusta usar en niños, que es más fácil que lo tomen. Y estas hierbas también se pueden poner tópicamente para aliviar dolores, etc. La moxibustión es una terapia de calor que se usa algo que llamamos moxa. Es como un incienso hecho de la hierba Artemisia Bulgaris y se coloca en diferentes puntos del cuerpo. Lo que uno está tratando de hacer es calentar el cuerpo para incrementar la energía del cuerpo, ayudar a mover, circular y también es muy útil tonificando el sistema inmune y aliviando dolor. En la China se usa rutinamente antes del invierno para que la gente no se enferme. Se utiliza moxa en ciertos puntos. Los tratamientos manuales, como les había dicho, son masajes como el shiatsu o el tuina que se usa mucho en la China que están estimulados los meridianos y ciertos puntos de apuntura. Hay otra terapia que se llama ventoso que lo que hace es succionar, que por este sistema de añadir calor como el fuego, uno lo pone en la piel y succiona y se usa para traer circulación al área y reducir inflamación. Y el efecto es aliviar dolor, tratar resfríos, entre otras cosas más. El guasha es un raspado de la piel que ayuda con la circulación a veces también con la inflamación en el cuerpo entre otras cosas. y por último tenemos las terapias de movimiento como el qigong y el tai chi. Son formas muy antiguas de mover el cuerpo donde uno está tratando de mantener esta energía de mantener de conservar el chi y moverlo de formas diferentes según qué es lo que yo necesito. si mi pulmón está muy débil hay ejercicios para tonificar el pulmón moviéndose de diferentes formas. Y estos movimientos son la base de las artes marciales. Vienen de aquí, vienen de estos movimientos. por último les quería dejar unas cuantas referencias de unos libros que considero útiles si es que tienen interés en leer un poquito más. El primero que es Between Heaven and Earth lo escribió un profesor que tuve la suerte de estudiar con él donde explica la medicina china de una forma muy sencilla y muy poética también. compara mucho con los elementos la naturaleza y es muy fácil de entenderla. The Web That Has No Weaver la escribió Ted Kaptcha que es un es un investigador que trabaja en Harvard y él investiga los efectos del placebo. También es un médico chino entonces está él está mucho en la vanguardia haciendo haciendo mucha investigación. Este libro ayuda a entender la medicina china también explicada a través de la medicina occidental. In the Footsteps of the Yellow Emperor es un lindo libro si uno quiere saber más de la historia de dónde vino esta medicina y cómo se fue transformando a lo largo de la historia. Y el último que les puse es el Tao Te Ching que es como la Biblia de los taoístas y es muy linda porque está escrita en forma de poema. Entonces uno entiende estos procesos y fenómenos de la naturaleza y cómo vivir acorde a la naturaleza para ir encontrando nuestro camino. Hay muchas traducciones, no les quise poner una específica porque hay muchísimas. Y por último les dejo mi contacto por si alguno tiene más preguntas, quiere saber un poco más o quiere probar algún tratamiento para ver cómo es que se siente. Esta medicina. ¿No es esto? No te escucho, Helen. Espera un minuto. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta. Ahora te vemos muy bien. La verdad que es un tema totalmente nuevo, muy interesante. Realmente muy interesante. Sí, yo tengo quiero hablar si me permites. Ok. Yo tengo una una sobrina de Israel que hace medicina china. Ah. Se llama Ronnie. Ella en Tel Aviv tiene en toda una oficina y hace acupuntura y toda serie de cosas. Yo creo que yo le decía a ella que existían que mi manera de pensar existían muchísimas enfermedades que se desarrollan mucho en la mente. En la mente humana y eso te da sentirte muy bien o sentirte muy mal o y por cierto le dije mira sabes que hacerme acupuntura a mí yo quiero sentir que me pongas unas agujas porque es interesante cuánto duele esto digo qué es la cosa pasada por cierto porque me dolía la espalda la región lumbosacra y me puso ahí unas de estas yo creo que yo en mi manera de pensar cuando no es una enfermedad quirúrgica como una apendicitis cómo la puedes curar con esto como una oclusión intestinal o así pero creo que eso tiene un componente en el pensamiento humano muy valioso muy valioso y ellos lo manejan los chinos lo manejan muy bien muy bien y yo te felicito a ti y yo creo que tomaste una una profesión muy interesante muy interesante y yo te deseo todo el éxito y toda la el futuro que tú puedas tener en esto y si me mandas tarjetas te mando pacientes porque tengo cada uno que para qué te cuento hay unos que yo ya no sé qué hacer si mandarlas al psiquiatra o mejor te lo mando a ti de hora para que le des medicina china no porque es algo terrible bueno gracias muchas gracias ya también tiene la mano hola qué tal buenas tardes yo tengo más que nada más que nada curiosidad cómo determina uno qué clase de elemento es y con qué clases yo vi toda la interacción que hay y la otra que me llama mucho la atención es la astrología china qué relación puede haber porque el calendario china está dividido en 12 animales pero cada animal tiene un elemento diferente y cada uno de esos tiene que ver con el año que cada uno nace ¿qué relación hay entre todo esto? los elementos cómo determina uno cuál elemento predomina porque definitivamente no hay uno que sea el más fuerte y otro qué relación hay con la astrología china gracias el tema de cómo entender qué elemento es uno es yo nada más les mostré algo general sobre cada elemento hay hay formas muy sencillas haciendo preguntas uno puede hasta responder ciertas preguntas para entender si tiene más de un elemento cuál tiene más cuál tiene menos la idea nunca es que uno es simplemente un elemento porque uno tiene los cinco elementos es en qué proporción lo tengo ¿con qué me asocio más? me asocio más a la madera esta forma de planear y de hacer y ¿no? toda esta energía o me asocio más a más estructura rigidez seguir ciertos ritos hacer ¿no? eso es más metal uno se va asociando más a otros elementos que a otros pero hay combinaciones no necesariamente somos solo uno puede ser que tenemos mucho de dos puede ser que en ciertos momentos de nuestra vida tenemos más de uno que de otro también yo cuando yo estudié también una especialización en pediatría y me acuerdo mis profesores que nos decían que los bebés desde los seis meses ya se puede decidir cuál es su elemento con el que más se asocia simplemente observándolos ¿no? por ejemplo un bebé de seis meses que está moviéndose todo el tiempo y que quiere estar siempre boca abajo y colgado ¿no? es más juego versus estos bebés que están sentados y son más como Buda ¿no? que le dicen los bebés sentados tranquilos observando se relacionan más al agua entonces sí uno va entendiendo poco a poco a qué elemento se relaciona más pero nunca es solamente uno de astrología yo no soy experta en astrología china pero sí es algo que muchos médicos chinos lo usan hasta en tratamientos ven en la carta astrológica china en qué momento de la vida uno está y según eso también van tratando también se asocia a diferentes momentos del día porque hay toda esta ciclicidad y sí efectivamente los los animales están asociados no solamente a un no solamente a un a un elemento pero también está asociados al yin y yang y hay años que son más yin años que son más yang también pero no es mi yo no estoy no es mi especialización lo de la astrología pero es algo de verdad muy muy interesante eh voy a volver nada más a contestar la otra pregunta de de estos temas emocionales la medicina china no eh separa síntomas físicos de lo emocional como ven está todo todo totalmente eh punto todo totalmente lidado eh la frustración el enojo ¿no? con con todos estos síntomas también internos de que no se están moviendo las cosas debidamente y eso genera quizás acumulación eh que pueden generar masas en el cuerpo ¿no? eh decimos que hay eh tres categorías de enfermedades una que viene de lo que viene de afuera que entra en mí ¿no? los virus etcétera eh la segunda bueno la tercera es miscelánea y puede ser accidentes ese tipo de cosas pero la segunda eh que es cómo genero enfermedades internamente es a través de las emociones entonces ellos creen que es sumamente importante y que la base de de este generar de enfermedad internamente es por las emociones ¿no? el estrés la frustración bloquea y y todos los los diferentes emociones tienen efectos distintos en el cuerpo y llevan a otro tipo de síntomas y y y efectos a largo plazo lo que nosotros tratamos de hacer es este balance ¿no? es es como esta idea de que de que un médico chino es como un jardinero que lo que intenta es es balancear los diferentes elementos balancear el yin yang en el cuerpo con el propósito de cultivar vida no es tanto tratar simplemente enfermedades sino cómo hago para preservar la salud entonces vamos viendo ciertas ciertos detalles como quizás estos temas emocionales y ciertos síntomas que a mí me ayudan a prevenir algo peor porque es la idea de entender cómo acciona cómo cómo se comporta cada emoción cada síntoma en mi cuerpo y a qué puede llegar si tratamos de prevenir y de que no llegue a eso cuando hay una emergencia y ahí viene la diferencia entre la medicina occidental y oriental nosotros somos muy buenos manteniendo un balance y tratando de que de que algo no llegue a ser una emergencia pero si hay una emergencia y uno tiene un accidente en el carro hay que ir a un hospital occidental no venir donde un médico chino nosotros tratamos función y balance en el cuerpo balanceando hormonas balanceando neurotransmisores etcétera enfermedades crónicas pero cuando es una emergencia la medicina occidental es mejor ir a un hospital un hospital occidental ok tenemos una pregunta de Berta y y luego una pregunta de en el chat y ok dos preguntas ahí veo cuál es la diferencia entre acupuntura y digitopuntura la diferencia es las dos están estimulando puntos todos estos puntos de acupuntura una es digitopuntura entonces es una estimulación con el dedo versus acupuntura que hay una perforación en la piel con con una aguja esa es básicamente la diferencia las dos son eficientes inserción de agujas suele ser más rápido se ven los resultados mucho más rápido que presionando pero de la misma forma igual yo uso mucho mucha acupresión también porque también tiene un buen ejemplo por ejemplo el clásico punto aquí para las náuseas cuando no sé si estoy viajando en el avión y tengo náuseas me presiono y eso también tiene un efecto si tendría una aguja posiblemente es más eficiente pero pero la digitopuntura también Berta usted nos hizo Berta es que estaba primero que todo Débora muchísimas gracias muy interesante todo una parte ya la contestaste así que no la puedo preguntar pero cómo se hace para las personas que están con tratamiento occidental y quieren recurrir a mejorar su condición con la medicina china hay incompatibilidad por ejemplo cuando alguien toma una medicina y hay que darle estas combinaciones de hierbas y este tipo de cosas cómo lo manejan cómo se ha manejado la medicina occidental acepta este tipo de tratamientos o no son compatibles gracias por la pregunta es una pregunta interesante si cada vez más se está se está combinando no por recibir un tipo de terapia no puede uno no debería recibir otra tienen filosofías diferentes principios diferentes pero se complementan muy bien yo trabajé en el trabajé hice como un fellowship en un hospital en Nueva York donde combinábamos era para pacientes que estaban internados porque salían de cirugías etcétera y les hacíamos tratamientos de acupuntura ahí antes de la cirugía después de la cirugía etcétera cada vez se está combinando más en la China es un perfecto ejemplo uno va a un hospital chino y están haciendo todo a la misma vez el que se interna en un hospital chino recibe medicamentos recibe tratamiento occidental y a la misma vez se está recibiendo terapia sea acupuntura sea moxibustión hierbas en la China ponen hierbas a través de la sangre también inyectan las hierbas cuando se trata de acupuntura en realidad no hay ninguna no hay ninguna contraindicación hay cosas que hay que tener muy presentes ¿no? por ejemplo alguien que sufrió de cáncer de mama y le quitaron los nódulos entonces uno no le hace tratamiento en ese brazo digamos pero por lo general no hay contraindicaciones con agricultura con hierbas sí con hierbas es muy distinto porque no está ingiriendo algo y cada vez hay más y más estudios que muestran la interacción entre los medicamentos los fármacos y las hierbas chinas hay muchas hierbas que son como alimento que es que es simplemente comer pero en mayor cantidad y posiblemente no causen mucha alteración y hay otras que son más fuertes entonces siempre se tiene que preguntar siempre a los pacientes si están tomando otro medicamento para entender cómo balancearlo bueno la verdad que muchísimas gracias o sea ha estado interesantísimo Débora de verdad que en nombre del grupo cultural Celia Hoffman del Centro Irelita y de los amigos de Shevet y de otras latitudes que nos acompañan de veras queremos decirle todos muchísimas gracias a Débora por traernos este importante tema me encantó conocer tu trabajo tu preparación y el enfoque que nos has presentado sobre la medicina china siento que hemos aprendido que se nos ha abierto una puerta para mejorar nuestra salud de una forma natural e integral quedamos con ganas de saber más pero el tiempo es corto y para una materia tan intensa tan extensa una materia milenaria bueno esperamos tenerte en otra oportunidad por aquí para ampliar toda esta gama de de pensamiento muchísimas muchísimas gracias muchas gracias Helen y gracias de verdad que gracias a todo el grupo por por haberme permitido estar acá y contarles un poco de esta medicina es un una pequeña información es solamente una pequeña base y yo soy muy feliz de poder siempre transmitir lo que sé así que si en el futuro queremos tocar algún otro tema basado en la medicina china con todos aquí aquí tenemos la puerta abierta yo creo que ha generado muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos